hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo doble juega y ahí vamos a buscar a mongos pero esta vez voy a contar chistes a ver a mí sé que la tengo y baja a ver de cómo entró una partida para ver cómo se escucha bueno sí sí creo que ahí bueno amigos voy a contar como máximo cinco chistes de calle contra el primer chiste por menos que iniciar la partida inicia hay ya va a iniciar ok ya voy a tocar el botón rápidamente cuando inicia la partida inicia frizz inicia rápido ya al fin al fin inició si me toca impostor en este vídeo ay dios dale menos mal no me toca impostor a ver espérate cuando falta seis segundos déjame espero tratar a 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 tratar ya un chiste para y ni ser bien para iniciar bien qué es lo contra y qué es lo contrario de perro qué es lo contrario de perro catequiste jajajaja no sé si el chiste fue bueno a ver creo que ya me votaron por mí verdad ya me están votando me votarán a mí mismo y ahora me están diciendo deja de morir con dignidad qué raro qué paso jajaja jajajaja 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 jajaja Mira, me parezco sin nombre Y tengo mi propio nombre Y tengo mi propio nombre, Luisensei Mira ¿Qué sucede aquí? Acá soy un error del juego ¿O qué? Acá soy un hacker Mira este verde oscuro A ver ¿Ya perdimos? Hay hackers Bueno, me voy a ir Y voy a contar el segundo chiste El mapa Mira, chico, ¿por qué no? Les digo que no me gusta el mapa Apolos, pero bueno Igual también juego en el Devuelven mi color azul Celeste Ya salió alguien con color Porque no me abandonaron Ni siquiera pude contar el chiste Mejor en el mapa Apolos Ya que Bueno, mejor aquí ¿Qué hablan? A ver Un chi Un chiste para iniciar Un chiste para iniciar bien Puedo, a ver ¿Puedo contar el chiste al revés? ¿Puedo contar el chiste al revés? Pues Ríete Primero Pues ríete Primero Quiste Ja, ja Ya llevo dos chistes Dos chistes A ver Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Ese furrón de mi chiste? Ja, 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 ja A ver amigos Abajo en los comentarios Me pueden poner Si quieren que haga una segunda parte De este video Ja, ja No mentira A ver Inicia 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 Prince 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 Hola, busco novia Ja, ja ¿Se la creyeron? Ay, era broma De que buscaba novia A ver Le voy a decir que ya Ya está iniciando Ya no está iniciando Ja, ja Y bien Les repito Les repito Si quieren que haga Me pueden poner En los comentarios Si quieren que haga Una segunda parte De este video Ok Mientras vamos a jugar Tranquilamente Déjame ver Si estarías aquí Si ahí te veas Esta te veas ¿Por qué no? Ahí arriba Ahí arriba Pero Pero siento que el rojo Me va a matar Pero bueno Hola, verde ¿Cómo estás? Yo soy verde Quince Es aquí Ok Ya completé mi tarea Ya llevo dos chistes Seis Son cinco Les diré por última vez Abajo en los comentarios Me pueden poner Si quieren que haga Una segunda parte De este video Ayuda Ábreme la puerta Please Ya Vamos a perder Ahí vamos Vamos Jajajajaja XD Encima voy a contar El tercer chiste Ya A ver Un chiste Un chiste ¿Qué se necesita Para encender 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 Una vela Jaja ¿Qué se necesita Para encender Una vela? ¿Qué está Apagada 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 XD ¿Qué está Apagada XD? ¿A qué voto? Nadie va a votar Creo Voy a votar Skip Ah Y encima Y encima Soy el único Que voté La votación Fue muy rápida Bueno Cuando se acabe Esta partida Me voy a entrar Me voy a entrar A otra partida Y ya Y le voy a contar El cuarto chiste Ok Ahora siguiendo Con ese chiste Zuni Y a seguir Con las tareas Acá Hay que ir No puedo No se puede abrir Ayuda ¿Acaso era un error De juego O había un hacker? Bueno Salta de aquí Y cuenta El cuarto chiste Mira Sensei Jaja Como si llamaba Mi canal Antes Líjensei ¿En serio? Si puedo escribir No me deja ¿Qué? Bueno Da igual No me salgo De aquí Lucy ¿Aquí? Para encontrar El cuarto chiste Mira Aquí está Godzilla Jaja Espera ¿Ya va a iniciar La partida? No Ok Un chiste Para Iniciar Bien Para iniciar Bien ¿Qué chiste Podré contar? ¿Qué chiste Podré contar? A ver Ya A ver Cuéntalo ¿Pero qué chiste Podré contar? ¿Qué chiste Podré contar? A ver Voy a decir Voy a decir ¿Cuál es El El Colum El Jaja Jaja No sé si esto es mala palabra Pero Pero bueno No sé si esto es mala palabra Si Y esto de Esta que está Dice el año No sé si esto es mala palabra Mejor Mejor Me estoy aquí Y Me voy a seguir Pensando Qué chiste Contar Ya 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 Que se Pre 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 Paro Ay Ya inició la partida Bueno Con tocar el botón No Me tocó Impostor Bueno Voy a matar A alguien Voy a matar A alguien Y tocar el botón Ok Vale Ok Let's go Se está saliendo La partida Rápido Aquí está Mi compañero A ver Voy a matar A alguien Y después La voy a ir rápido Corriendo Si el botón Dice el chiste Acá no hay nadie Amigos La voy a matar En su cara Ah no Bueno Aprovecha el bug Aprovecha el bug ¿Qué se preparó Superman Para 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 Su Cita ¿Qué se Pre Se preparó Superman Para Cita Su Perfume X Su Perfume Su Perfume Ya Conta el cuarto Chiste No Es el verde Porque Yo vi A la suya Y el negro Hacer su Scanner Ok Si es el azul ¿Se refiere a mí O al Piki? Que votaré Voy a votar A Piki A Piki Voy a votar Ja ja Puchi caca Ja 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 Cuando se Acaba La partida Voy a contar El quinto Y último Chiste Ah encima Ya se acabó Ja ja Este video Fue muy Rabro Bueno Da igual Da igual Da igual Da igual Va a ser Pro Recuerden Recuerden Chicos Prepárense Para el final Este video Que voy a contar El quinto Y último Chiste Y se va a acabar El video Hoy Dejame pensar El chiste Un momento Y después Ya lo conto Que chiste Podré contar A ver Que podré Que chiste Podré contar Que bonito Tu perro A ver Le voy a decir Que gracias Gracias Ja 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 Ahora si Cuéntame El chiste Cuéntame El chiste A ver A ver Ya Que le Que le dice Un jardinero A otro Jardinero Que le dice Un jardinero A otro jardinero Mmm Otro jardinero Mejor Hablamos En otro Momento Momento Ja 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 Ya conté Mi último chiste Ah ya va a iniciar Amigos Bueno Bueno Mejor Mejor Esta partida Mejor esta partida Y ya por fin Se acaba el video Jardinero Nos vamos A nomás Cinco Y como Mejor Citas Baja Me vienen Persiguiendo Recuerden Chicos Nos vemos Esta partida Ya se acaba El video Bueno Deja de ver Que tal Es Electricidad Electricidad Se que esta partida Será muy rápida Pero Jaja Bueno Rápido 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 No No Para Dicimos Esto Chiste Pero Ok Ya voy Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y Aquí esta Ahí No Ahí va El blanco Blanco Ja ja ¿Será impostor? Ah no Suspecho de blanco Voy a tocar el botón y decir que soy yo de blanco Hola, no sirve el botón Ah, caray, ya morí, blanco ¿Qué? Vérete Le voy a decir que sí soy yo Aunque no sea Sí soy yo Vótenme La voy a botar hoy Y a ver que me ataquen Para que ya se acabe la partida Y ya se acabe este video Creo que es verde ¿Acaso tendré que esperar estos? Estos Este es minuto Creo que es verde, me sigo Creo que es verde Ya todos los me botaron A ver, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No me dicen si no era el impostor Supongo ¿Pero quién era? A ver, ¿quién era? Ahí era el negro Ni siquiera estaba siguiendo Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así Dale like Suscríbete al canal Y abajo en los comentarios Me pueden poner Si quieren que hagan la segunda parte De este video Ahora sí Sin problemas Adiós